Música Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Y que se yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Música Ya lo sé que corazón que no ves Corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquí el dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones Y quien me va a pedir que nunca la abandone Quien me tapara esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenara de primaveras este enero Y bajara la luna para que juguemos Dime si tu te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Música Y mientras parte el corazón partido Este corazón partido Este corazón partido Y mientras parte el corazón partido Este corazón partido Música Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapares la noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me tapares la noche si hace frío? Y nunca en otra no me abandoné ¿Quién llenará de primaveras? ¿Quién llenará de primaveras? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién?